Esta persona ha estado ejerciendo la aprobación indebidamente, no solo ostentando un título de médico, sino también incluso algunos posgrados que habría obtenido. El falso neurocirujano fue enviado al penal de San Pedro por tres delitos, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y ejercicio ilegal de la medicina. Obviamente que al ser el título falso, todo lo posteriormente obtenido también pierde valor legal. El neurocirujano que trabajaba en la Organización Panamericana de Salud durante 15 años de trabajo habría percibido a más de un millón de bolivianos. Otros de la noche a la mañana metiendo plata ahí con algunas mafias, logren un título falso y pretendan ejercer similares derechos. El falso médico fue descubierto cuando intentó postular para ser docente de la UMSA, pero al revisar sus documentos se descubrió que su título no tenía valor legal. No tenemos esa información de que si él habría tenido relación directa con pacientes. Es probable que lo haya tenido como médico, pero nosotros hemos logrado, diríamos, evidenciar esta falsedad en el momento en que él quiso legalizar un contrato de trabajo que tenía con la facultad de medicina y como se piden documentos, él no pudo evidenciar que su título era idóneo y a partir de eso se inició el juicio correspondiente.